¿Qué es la problemática de la importancia de la Hacienda por intoxicación de nitratos y nitritos en verdeos de invierno? Bueno, desde Veterinaria San Martín queríamos compartirles información sobre la problemática actual de mortandad de Hacienda por intoxicación de nitratos y nitritos en verdeos de invierno, las mismas ocasionadas por las condiciones de seca, prolongada, escasez de luz y estrés. estas condiciones favorecen a que verdeos de invierno como la avena y el reiraz presenten toxicidad por altas concentraciones de nitratos y nitritos en hoja causando en algunos casos la muerte de los animales una de las recomendaciones a tener en cuenta sería evitar entrar con animales hambriados a pastorear no sobre pastorear las parcelas ya que la concentración mayor se encuentra en la base de los tallos especial cuidado en los días nublados y cuando hacemos aplicaciones con urea previamente ingresar a pastorear más cercano al mediodía una de las más importantes sería ofrecer al animal previo al ingreso una ración de alimentos balanceados o alimentos fibrosos o lo que uno pueda tener en el campo tener a mano el antitóxico recomendado por el veterinario para poder evitar la muerte y bueno por último hacer análisis de laboratorio para evaluación de la concentración de nitratos en hoja gracias por ver el video gracias por ver el video